Fue este mi primer amor Mi encantadora mujer, entregue mi corazón Para ti mi amor, te dedico esta canción Yo te recordaré por siempre Aunque los años la distancia nos separe Ya no puedo olvidarte, tu dulce cariñito Apasionaste mi vida, mi linda palonda Mi encantadora mujer Ya no puedo olvidarte, tu dulce cariñito Apasionaste mi vida, mi linda palomita Mi encantadora mujer Para que lo bailen, Viviana Maita Y los amigos en hilo, quegua Vamos Celestino, Juan Braulio, Carmen Cita Ya pasaron muchos años, no dejo pensar en ti Los recuerdos que tenemos, no los puedo olvidar Mi encantadora mujer Ya pasaron muchos años, no dejo pensar en ti Los recuerdos que tenemos, no los puedo olvidar Encantadora mujer Bien bailadito Vamos solteritas Vamos solteritas Una vueltecita Otra vez más Mucha agua Muy orispa, muy orispa 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 Gracias.